Hola chicos, soy Carolina López de Clínica 3C Dental, equipo de dirección. Hoy os vamos a dar las claves para venir a la clínica solo una vez al año y totalmente gratis. En primer lugar, lo que nos han dicho todos de pequeño, nos tenemos que grabar tres veces al día los dientes. Cosa que nadie hace. Luego, ¿cómo nos lavamos los dientes? Bueno, tendemos a hacer movimientos que no son muy adecuados. Os lo voy a mostrar. Solemos hacer los movimientos transversalmente, y así que conseguimos repartir la porquería por toda la boca. Entonces, tenemos que intentar que sea movimiento vertical, ¿vale? De encía a diente, para expulsar todo bien fuera, ¿vale? Luego, importante, el tipo de cepillo. Cuanto más grande, más abarca. No, error, ¿vale? Cuanto el cabezal sea más pequeño, mejor llegamos a todas las zonas difíciles, ¿vale? Eso es lo primero. Pasamos a la segunda clave. A veces no podemos llegar a zonas difíciles, como entre los dientes. De ahí que tengamos que utilizar el hilo dental. Lo sé, es un rollo. Pero al final es súper cómodo y lo aprendemos fácilmente para hacerlo todos los días, ¿vale? ¿Qué más? Gente con prótesis e implantes. Por favor, irrigadores. ¿Qué son los irrigadores? Son estos chorritos de agua a presión, ¿vale? Que están siempre al lado de los cepillos eléctricos. No es tan caro y merece la pena para una buena higiene, ¿vale? Y un buen cuidado de nuestro implante o nuestra prótesis. Y lo último, viene a visitarnos nueve vez al año, por favor, ¿vale? La revisión y limpieza es totalmente gratuita. Y con estas dos claves que te he dado, seguro vas a ir con una salud bucalental perfecta para casa. Onda Cero Madrid Norte 100.1 ¡Data Cero Madrid! ¡Gracias trabños! ¡Gracias! Gracias.